En las décadas de 1970 y 1980 se desarrolló un plan secreto de coordinación de operaciones entre los regímenes dictatoriales de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil y Bolivia con la activa colaboración de la inteligencia norteamericana denominado Plan Cóndor Dentro de las operaciones que esta organización internacional clandestina llevó a cabo como práctica de terrorismo de Estado fueron el traslado detenido entre países la utilización de la tortura, la desaparición y la ejecución de personas consideradas un peligro para los regímenes dictatoriales En el caso chileno, 119 personas son secuestradas y asesinadas por los aparatos de inteligencia que conformaban la DINA y a través de un montaje comunicacional coordinado se difundieron noticias falsas sobre pugnas o enfrentamientos con fuerzas de seguridad en el extranjero para encubrir sus crímenes ¿En qué contexto se realiza esta operación? ¿Contra quiénes estaba dirigida? ¿Y cuál fue el rol de los medios de comunicación en esta acción de exterminio? Bueno, el contexto era de una Latinoamérica que estaba levantándose a partir de críticas justamente a la conducción y a la acción tradicional de la izquierda no solamente latinoamericana, también el proceso de la Unión Soviética y surgen justamente movimientos guerrilleros, partidos que aspiraban al poder no solamente a administrar la democracia burguesa y tanto en Chile como en Argentina, Uruguay y otros países empieza a aflorar justamente una nueva izquierda y ante esta perspectiva de nuevos enemigos justamente el imperialismo tomando la experiencia de la lucha de África, de Indochina donde tenían derrota del surgimiento en todo el mundo de respuestas al capitalismo y a sus crisis y a sus formas de reproducirse toma desde Argel, toma desde los regímenes coloniales en África, en Indochina, de la derrota en Vietnam justamente elementos que va generando una nueva forma de enfrentar acá y ya no es la guerra fría convencional sino que ya empieza todo lo que significa la generación de la doctrina de seguridad nacional el concepto del enemigo interno y cómo los valores que ellos representaban había que defenderlos y justamente había que generar las condiciones en cada situación de establecer una guerra en contra de los que estaban poniendo en peligro los intereses ellos decían intereses nacionales el orden, la democracia occidental, en fin entonces surge justamente esto de la doctrina de seguridad nacional que pone como a los que estaban en condiciones de poner en peligro este orden en la primera línea de los objetivos a derrotar era un ejemplo negativo justamente Cuba y su proceso entonces no podían darse el gusto de combatir con las armas tradicionales y mediante la articulación de las fuerzas armadas de Latinoamérica teniendo como uno de sus bastiones lo que fue la derrota de Joao Goulart en Brasil en el año 64 y en ese sentido fue que se genera el plan Cóndor una organización ya más estructurada del cual uno de los líderes fue Manuel Contreras y Pinochet y desde allí justamente surge toda esta respuesta vienen los golpes de Estado los planes de desestabilización de los gobiernos de Uruguay lo que quedaba del peronismo que ya estaba en manos de María Estela Martínez de Perón que estaba entregada absolutamente pero faltaba darle un golpe allá en Argentina justamente a los sectores más radicales del peronismo a la izquierda estaba la amenaza del PRT y su opción justamente por la lucha guerrillera la lucha urbana en Uruguay lo mismo con los tupamaros en Bolivia entonces las fuerzas armadas empezaron a articular sus esfuerzos sus dispositivos y dado el golpe de Estado en Chile empieza a operar justamente esto de la tortura como un elemento central y el aniquilamiento de los cuadros de la izquierda y dentro de ello uno de los primeros objetivos después del golpe fue aniquilar al MIR aniquilar los sectores que seguían resistiendo al Partido Socialista los compañeros del Partido Comunista, del MAPU que estaban justamente ordenando el repliegue y articulando nuevas formas de actuar en este contexto estábamos en plena dictadura toque de queda control absoluto sobre ya no había parlamento control absoluto sobre los medios de comunicación el terror instalado mediante los bandos y todo lo que significó la campaña y la guerra psicológica que se ejerció y ahí empiezan a detener compañeros les costó pero fueron armándose mediante el uso de la tortura del mapa, el organigrama cómo funcionaba no obstante eso muchos compañeros se salvaron y los dispositivos que tenían los compañeros de resistir y de aguantar lo más que se pudiera permitieron salvar muchas vidas y elementos que eran vitales en ese entonces o sea indudablemente yo creo que el compromiso ideológico era más que una cuestión de tener el corazón grande había investigación, había información, había estudios y sabían al enemigo que se enfrentaba y esta era una de las nuevas cosas que aportaba esta izquierda revolucionaria que el escenario iba a ser cruento que lo que había que enfrentar era mucho más que una derecha muy bien organizada y con muchos recursos económicos y el control de los medios de comunicación sino que había que enfrentar justamente unas fuerzas armadas que nunca fueron democráticas unas fuerzas armadas que no tenían responsabilidad ni respeto por las instituciones nacionales, por el Congreso, el Presidente sino que tenían justamente una subordinación total a potencias extranjeras como Estados Unidos y los compañeros como queda claro también en algunos testimonios sobre todo de Argentina habían tomado la determinación de entre su militancia repartir la pastilla de cianuro o sea que había que autoeliminarse antes de que la información y el compañero cayera en manos de la represión aquí también no alcanzaron tal vez en gran medida eso pero habían planes de cómo enfrentar el evento represivo y caer en manos del enemigo y por eso digo que muchas vidas se salvaron gracias justamente a esa capacidad y adelantarse a los hechos la vida en clandestinidad también la compartimentación todos son elementos que fueron parte del instructivo y de la preocupación de los compañeros el hecho de decidir quedarse en Chile no asilarse y enfrentar lo que viniera también implicaba un alto nivel de conciencia entonces nosotros siempre reivindicamos eso los nuestros no fueron víctimas de las circunstancias los nuestros enfrentaron la historia y lo que viniera y en ese sentido la detención, el secuestro, la desaparición, la tortura no fueron datos que se conocieron sino que ya había una preparación y desde allí había que dar un golpe ya anímico y yo creo que el tema de los 119 responde un poco a eso a dar una respuesta velada mediante esta mentira pero que daba cuenta de lo que estaban haciendo entonces el surgimiento de los titulares en Argentina en la revista Lea y en Brasil Novo Día era una señal o sea aquí somos implacables con los que quieren revertir esto los que quieren resistir y en ese marco también se da la conferencia en Villa Grimaldi con Menanto Carrasco y compañía los compañeros que fueron mediante tortura obligados a decir que había que bajar las armas que había que someterse al nuevo régimen compañeros que definitivamente después fueron asesinados y ahí empieza a operar toda esta maquinaria del terror el caso de los 119 y la aparición de las listas también da cuenta de la necesidad de una respuesta ante la presión internacional por la numerosa cantidad de personas que estaban siendo secuestradas y que no sabía dónde estaban entonces había que responder a los recursos y a las demandas de derechos humanos y una respuesta más o menos que les permitía desconocer la autoridad de estos crímenes era decir que había columnas guerrilleras que se estaban preparando para entrar y había rencillas internas según ellos y que los compañeros se habían asesinado en esta relleta o en su intento por ingresar al país entonces el caso de los 119 es una de las señales más potentes de que aquí estamos enfrentando una nueva práctica represiva la detención, desaparición de personas y por otro lado que el terror se pretendía instalar y la única respuesta posible y así lo entendieron las madres los familiares que en ese entonces estaban nucleados en el Comité Pro Paz era la organización y salir a la calle salir a pelear la verdad salir a denunciar la mentira y estar preparado para lo que viniera porque había que enfrentar este contexto con movilización con visibilización con denuncia hubo una izquierda que no solamente abandonó la lucha sino que se preparó conscientemente para adaptarse a las nuevas condiciones hubo una izquierda que se fue al exilio pero no a ayudar en la lucha por el derrocamiento sino que a esperar las mejores condiciones en que reingresaban y justamente ya reeducados se ponían al servicio de los nuevos amos y a disputar también su espacio dentro de este nuevo contexto y es lo que estamos viviendo hoy día una izquierda una izquierda que es capaz de ser muy ácida y criticar los procesos de otros países que no se someten una izquierda que es capaz de dar la mano y no solamente en un gesto protocolar sino que estando muy de acuerdo con lo que sostienen los promotores del golpe los sostenedores de la dictadura y los que se han beneficiado justamente de la dictadura y su nefasta herencia una izquierda sea neoliberalizado que ya deberían hace rato dejar de asumirse como izquierda entonces claro aquí hay una separación total y creo que la izquierda o lo que queda de ella es lo que están demostrando justamente personas que tanto en el estallido o en el año 74 en la persona de los 119 o los hermanos Mapuche están dando cara al sistema en las peoras condiciones se están enfrentando a la amenaza de la ley gatillo fácil se están enfrentando a todo lo que significa la tecnología y el aporte que se le da a los cuerpos represivos entonces claro que hay un divorcio de esa izquierda respecto de sus principios o los que en algún momento abrazaron incluso la imagen de Allende yo creo les molesta les resulta incómoda porque cómo ponerse al lado de la imagen de un presidente que sin ser Fidel Castro pero enfrentó la voluntad del pueblo y la defendió en la moneda asumiendo que había que luchar que no había que entregarse y creo que ese gesto ha alimentado también de una u otra forma las luchas del presente el gesto de él como el gesto de Raúl Pellegrino de en fin tantos hermanos de Miguel Enrique de Bautista de Lumi y a eso le temen mucho también aquí estamos en un escenario en que el territorio simbólico también importa importa mucho por eso son capaces de condenar las tomas de los liceos por eso son capaces de como decía algún ex militante de la unidad popular hay que prohibir los matapacos esos símbolos son nefastos y es curioso porque estamos hablando de toda una imaginería que surge a partir de un pueblo rebelde que no obstante todos sus controles y todas sus manipulaciones sigue allí en latencia hay siempre una rebeldía que cuando ellos menos se lo imaginan como fue el 18 de octubre va a reventar nuevamente bueno aquí hay hay diferentes actores en en un dispositivo de de sometimiento de control y por un lado están las fuerzas armadas policiales el estado policíaco pero por otro lado también está el poder judicial que también opera como un un resorte más dentro de esta claro y que imparte una justicia clasista que la imparten los primos los hermanos de los que están en el otro poder que el poder legislativo el parlamento y no contentos con eso ya vamos en tres hay un cuarto elemento que el poder la lucha ideológica el poder de los medios de comunicación y esto actúa muy bien coordinado a veces parece que tuvieran pugna o discrepancias pero es un es un equipo que tiene muy bien organizado el partido entonces y no solamente por el contexto de la dictadura a lo largo de la historia de este país hemos visto el rol de los medios de comunicación y en particular de los grandes conglomerados el mercurio la tercera y como particularmente en específico el mercurio tiene un prontuario bastante largo por ejemplo por poner algunos ejemplos Santa María de Iquique en ese entonces ellos ya estaban preparando las condiciones para la masacre los titulares del mercurio como criminalizando la lucha de los obreros alitereros anticipándose el mercurio fue clásico durante toda la dictadura y titulares tan vergonzosos como por ejemplo esto de exterminados como ratas que apareció en la segunda como se fueron dando en su cadena porque el mercurio tiene en cada ciudad un diario satélite que repite lo mismo que habían intentos de entrar destacamentos guerrilleros por talca el mercurio ahí sembrando el terror el mercurio después más adelante cuando se en el año 83 cuando Sebastián Acevedo se quema los titulares como y como tratan un hecho tan brutal como algo como que no tiene importancia cuando le preguntan a uno de los miligos mira curiosas maneras de matarse tanto chicharrón y todo cosas así horrorosas y un hecho que puede pasar inadvertido pero que el mercurio apela a todos los públicos a todos quienes leen en una viñeta en una de el 7 de noviembre me acuerdo del año 74 el Lucas Renzo Pequenino el gran dibujante inmigrante italiano que hizo un tremendo aporte a la cultura publica ahí pone un cañón y un ser humano que está siendo disparado hacia dónde hacia la embajada de Italia y con esto él estaba trivializando estaba riéndose del crimen de Lumi Videla Renzo Pequenino 8 mercenarios del mercurio y resulta que Valparaíso lo tiene declarado hijo ilustre cómo instalan esta esta cosa nefasta y esos son los medios estos son los medios los que llevaron en un momento a Karin Eitel torturada reventada a una conferencia de prensa los que hicieron la cobertura Claudio Sánchez entre ellos de la masacre de los compañeros en Rinconada de Meipú que los mataron en la Villa Grimaldi pero los llevaron allá a los cuerpos entonces aquí no se puede minimizar la responsabilidad criminal de los medios de comunicación de los editores de los directores de los periodistas que estuvieron presentes y que elaboraron esas mentiras aquí no se puede negar la responsabilidad de todos los columnistas uno de los columnistas era Joaquín Lavín y él trató de invisibilizar o mentir sobre la detención desaparición de Sergio Ruiz Lazo y si uno tiene memoria de estos hechos es porque está convencido que tienen que pagar que la justicia tiene que llegar y que estos medios tienen que responder por su complicidad y por su responsabilidad criminal con la violación de derechos humanos Chile en realidad es una mentira institucionalizada o sea claro porque hablamos de un 18 de septiembre cuando fue una nueva forma de someterse a la a la colonia española hablamos de fechas como emblemáticas y son todas fechas militares que no hay ningún otro cronista que pueda decirnos que efectivamente o sea la historia de Chile es una historia militarizada es una historia que habla de supuestas grandes glorias pero en el fondo siempre ha sido el control y la disputa entre los mismos por algo mataron a a Manuel Rodríguez por algo después también mataron a los Carreras porque esta historia es una farsa y por eso es importante la memoria la memoria siempre está poniendo el contrapunto siempre está cuestionando y está mostrando las vergüenzas de la historia la memoria siempre está dejando desnuda esa historia oficial y por eso es importante lo que estamos haciendo por eso es importante el rol de cada persona que atesora su memoria su raíz y la pone al servicio de las nuevas generaciones y de las nuevas luchas yo creo que el elemento más distintivo de lo que abrazaban esa juventud esa generación era el poder popular no basta ser gobierno no basta tener un cargo en el sindicato no basta sino que hay que ser poder el pueblo el pueblo tiene que tener poder para construir la historia no se hace solamente con buenas intenciones la historia se hace con lucha siempre va a haber una contradicción siempre va a haber un enemigo en el camino y no porque lo busquemos sino que les cuesta y nunca se van a resignar a dejar justamente el control de todo y por eso el poder popular para mí creo que es lo que identificaba a esa generación la historia no 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 Gracias por ver el video.